Este 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. En este marco, quiosqueros notan que con el correr de los años, la gente fuma mucho menos que en comparación con otras épocas. Estábamos justamente haciendo un análisis desde los años, ¿no es cierto? En que cómo ha bajado el consumo de cigarrillos. Yo recuerdo cuando era chica que hasta en los edificios públicos se fumaba, se fumaba en los bancos, se fumaba en el colectivo. Yo me recuerdo cuando era chica que se fumaba en el colectivo. Y todo eso, o sea, al ir sacando, teniendo lugares más libres de humo, ha hecho la concientización de la gente que cada vez se fume menos. Mal que nos pese a los quiosqueros, porque nosotros es un producto que vendemos, si bien no deja mucha rentabilidad, pero es un producto que dentro de un quiosco no puede faltar. Eso sí, ya no es el llamador como antes, el cigarrillo. Pero sí, he notado por lo menos gente, clientes nuestros de años que han dejado de fumar, fumadores de mucho tiempo han ido dejando de fumar. Y la verdad que es una buena noticia para todos, ¿no es cierto? Y sobre todo por el tema de la salud. ¿Y los que vienen a comprar cigarrillos son gente más joven, gente de una determinada edad? ¿Hay una franja etaria específica que compra más cigarrillos, otra menos? Mirá, en una época se notaba que la gente joven fumaba más, y ahora la gente joven es la que menos fuma. O sea, hasta el fumador de años, ¿no es cierto? Edad promedio, entre 30 y 50 años. Pero antes hubo una época donde había chicos de 18 años, así, que de 10 personas que entraban, 6 compraban cigarrillos, hoy por hoy no. Hoy están los chicos más... Creo que la concientización, ¿no es cierto? Y el trabajo que se está haciendo lleva a que se fume menos. En la actualidad, un paquete de cigarrillos de 10 vale unos 1.300 pesos en promedio. No obstante, la gente se está volcando mucho más al tabaco suelto para fumar armados. Un paquete de 10 de cigarrillos, el más económico, deben estar en los 1.300 pesos, y el más caro, 3.000 pesos. Y son productos que suelen tener muchos aumentos de manera periódica. Y el cigarrillo antes aumentaba cada 4 o 5 meses. A medida que fue pasando el tiempo y con todo el tema de inflación, está aumentando cada mes, mes y medio. Así que sí, es un salto importante. Hay mucha gente que se ha volcado al armado. Que si bien son primeras marcas y los insumos son de primeras marcas, ¿no es cierto? Se ha abierto ese segmento. En cuanto a la línea de los cigarrillos nacionales, digamos, también se abrió muchísimo ese mercado. Y bueno, los de las marcas tradicionales, que son empresas internacionales, siguen estando ahí vigentes.